...de acuerdo de si hay un daño al ambiente o no, por parte de la metase. Entonces, ellos están ejecutando, ¿es irritante? No. ¿Es irritante? No. ¿Es explosiva? No. ¿Es corrosiva? No. ¿Genera daño al ambiente? ¿Qué dicen ustedes? Ya que no, de alguna manera se va a producir un daño al ambiente, porque después, después de varias veces, se utiliza el daño al suficientemente, las propiedades que se sintían, por favor.